bueno ya tenemos el detalle que íbamos a pintar vamos a la primera base que es al aceite antes de pintarlos se da una lijada y se pasa con gasolina una limpiada con gasolina con trapo industrial y su gasolina una pasada para que quede muy bien ahora sí vamos a pintar primero con la base les recomiendo que usen lo que es tiner acrílico reforzado bueno aquí hemos pintado ya se cree color doradito un gloss dorado gloss y esto es el marco acá vamos a ver con lo que es el base al aceite y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!